Buenos días, parto un día aquí en Providencia de las Casas de Cambio, vine a buscar dinero. También necesito un enchufe porque el enchufe de Reino Unido es único y especial, es súper diferente del resto del mundo y cojín para el cuello, porque no quiero morir en el pueblo, son 15 horas, así que espero que salga todo bien. Bueno, ya estoy en mi casa ahora, ya tengo un relata y tengo que contar algo sobre el relata. Si el Pound o la Libra, esta línea está a 8.20, tú la tienes que conseguir como a 8.50, o sea, yo la conseguí a 8.50 que era lo más barato y había muchas cajas que no tenían y eso, andaba con 85 lucas y eso me alcanzó para las 100, así que ya estoy listo para el relata. También cubrí enchufe, tengo que probar que funcione porque mi peor pesa y ahora es que se queme algo, si es que lo ocupo allá, y el cojín, que es un cojín infiable que lo compré así como de cuello y lo compré en a todo lucas. Así que ahora viene lo último, antes de ver el viaje. Ahora, lo que estoy haciendo es ordenar, o sea, todo mi equipaje lo desarmé, lo puse sobre la cama y la idea es sacar fotos para recordar qué es lo que llevo, y así de vuelta, saber si es que se perdió algo, si no o no, y todo eso, así de tener ojo con todo. Así que, a desarmar todo. Infantable, el paraguas. Y en el Dottie Free, no puedo creer que estos sean 14 dólares, son como 8 lucas, son pequeños, son muy chicos, es un robo chileno, internacional. Y en el Dottie Free, no puedo creer que los colores, son pequeños, son pequeños, son pequeños, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!